El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, se niega a la proposición de la Di Mayor de poner vallas en los estadios. Así respondió ante tal petición. Durante el pasado lunes 24 de abril, se llevó a cabo una reunión informal entre Di Mayor y los 36 clubes afiliados, la cual contó con la presencia de los representantes de los equipos que militan en Primera y Segunda División, esto con el fin de tomar medidas luego de los actos violentos que se presentaron recientemente en el Atanasio Girardot y en el Palo Grande de Manizales. Teniendo en cuenta la invasión del terreno de juego que se presentó por parte de un grupo de aficionados, la Di Mayor, accediendo a las recomendaciones de algunos dirigentes, ha solicitado, entre otras cosas, la implementación de vallas que separen las tribunas de la cancha, tal como lucían los estadios de Colombia hace más de una década. Sin embargo, ya hay negativas a tal sugerencia, y uno de los que ha manifestado estar en contra de las vallas en los estadios donde se discute el fútbol profesional es Daniel Quintero, alcalde de la ciudad de Medellín. Pues en su cuenta de Twitter, el alcalde de Medellín dijo, poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida, por lo cual anticipa que no es partidario de estas en el estadio Atanasio Girardot, afirmando, Medellín no acogerá la mala recomendación de la Di Mayor. Posteriormente, y yendo en contravía de las indicaciones de la Di Mayor, las cuales aparentemente serán acogidas por la mayoría de los clubes que de la mano de las entidades dueñas de los estadios tendrían que poner vallas, Quintero dijo lo siguiente, si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega. Así las cosas, se evidenció una nueva negativa de la alcaldía de Medellín al alquilar el estadio Atanasio Girardot, teniendo en cuenta que en caso de que no se pongan las vallas, resulta inviable que en el escenario se dispute el fútbol profesional, pues la Di Mayor no lo avalaría. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas acerca de las palabras del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Un abrazo y hasta pronto.